Tras la denuncia de la madre que perdió a su bebé de cinco meses de gestación en un accidente de tránsito registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar, el conductor del vehículo involucrado se pronunció y se defendió ante las acusaciones de la mujer. Bueno, yo soy el conductor del vehículo, bueno, relatando los hechos, respondiendo a la señora, yo estaba en la avenida Simón Bolívar entre 31 y 32, sentido norte, yo me encontraba en mi vehículo, iba a hacer una llamada, puse mi luz de parqueo y al lado mío estaba un sobrino, él me dice, él gritó, se asustó y sintió el impacto. Nosotros descendimos del vehículo, vimos que había una muchacha y un menor de edad, tendidos en el suelo con una motocicleta, era un accidente. Nosotros, bueno, esperamos las autoridades, nos dijeron que no había tránsito, que lo que podíamos hacer era arreglar con los familiares, mientras que todo se esclarecía. Llegó el esposo, yo le dije, bueno, vamos a un centro de conciliación, nos detuvieron los carros hasta que no arregláramos, porque según la ley de, ahorita mismo la nueva, se tienen que arreglar los dos afectados. Nosotros hicimos la conciliación, ahí está el documento, el documento redacta, bueno, antes del documento nosotros nos propusimos a cómo iban a quedar las cosas. Al momento que yo descendí el vehículo, yo vi unos alimentos, unos deditos, unas papas, unas empanadas, unas canastas grandes, unas poncheras, y a mí me dio pesar. En ese momento yo actué humanamente, más no interesado. Entonces, yo le dije al señor, en el momento, obviamente, yo estaba asustado, un accidente, no se accidenta uno todos los días, ni uno es un experto. Yo le dije, bueno, amigo, mire, a mí me da mucho pesar lo que está pasando ahorita mismo, yo le puedo pagar los daños de la moto y los alimentos, y listo, vamos al centro de conciliación y eso queda firmado. El abogado me dijo, usted tuvo la culpa, y le dije, no, yo no tuve la culpa, pero yo me hago responsable, porque me da pesar, de pronto una familia humilde que se levanta, como todos, a trabajar de temprano, a recibir su día a día, y fui humano. En ese momento firmamos el papel, el papel consta y dice que yo no soy responsable y que soy el que está pagando, ya, porque yo quiero, más no, que soy responsable del accidente. Bueno, de ahí me comunicaba con el esposo de ella, que cómo estaba el bebé, que cómo estaba ella, que cómo estaba el niño. Me dice que, no, que estaba estable, bueno, a las seis horas, a las, por ahí como a las seis me llamaron y que estaba mal el bebé. El bebé tuvo, bueno, la muchacha tuvo la pérdida. Yo le dije al esposo de ella, que era con el que yo me estaba comunicando en ese momento, que qué pasaba. Cuando me, ellos me, el abogado, obviamente, cuando yo hablé con mi abogado, él me dijo, usted no debió hacer eso porque usted no tuvo la culpa. Sí, yo lo entiendo, usted fue humano, más no interesado, sí, pero ellos piensan de pronto que usted tuvo la culpa. Y ellos están en un dolor y, obviamente, necesitan un culpable, ellos necesitan salir de su dolor, necesitan salir económicamente de lo que están, necesitan solucionar. Entonces, usted no debió hacer eso. Bueno, listo, no se diga más, hice lo que hice. Luego de eso, me llamó el esposo, yo le comenté, yo le dije, este amigo, mire, le hace el documento y ahí dice todo lo que pasó. Yo, ya yo le pagué la moto, le pagué sus insumos de comida. Entonces, si usted quiere, se puede acercar a cualquier entidad pública, a cualquier entidad, no sé cómo se llame, que aclaren los hechos. Porque ni usted, ni yo, somos tránsito o somos un juez para decir, de pronto, quién tuvo la culpa. ¿Ya? Entonces, el abogado me dijo, usted puede dar rever 15 metros atrás, la señora tenía que voltearse el carril y no llevar una carga. La carga de los deditos, de las papas, de las empanadas que llevaban en ese momento, y se golpeó la empanada, perdón, las canastas, con el carro. Ahí fue donde ellos colisionaron. Entonces, ni la señora, que estaba embarazada, tenía unos audífonos puestos, no sé si iba hablando por celular o escuchando música. El niño iba espalda con espalda, porque yo tengo un video donde ellos van, espalda con espalda con ella, y llevaba las cargas. Entonces, el abogado me dice, ellos tienen que tener tanto la señora como el niño visibilidad al frente, al 100%. Entonces, el niño se pudo haber dado cuenta de que iba a chocar la canasta con el carro, pero como estaba de espalda, no se dio cuenta. Bueno, de ahí todo pasó así. Entonces, obviamente, porque ellos están pasando su dolor y uno tiene que ser, ahí sí tiene que ser humano uno. Yo no quise poner una denuncia para los daños del vehículo mío ni nada de eso, porque... Dios ha sido muy bueno conmigo y, obviamente, no me atrevería yo de pronto a redemandarlos y a de pronto decirles, porque me daba mucha tristeza. Entonces, me escribe, me llamó un familiar, me dijo, mira, la muchacha está conmovida con lo que le pasó, ve a dejar el canal y aclarar los hechos. Ya, te responde, le da la cara y digo, claro, yo voy enseguida. No habían pasado 16 minutos del video y ellos estaban buscando el canal CNC. Este, eso fue hasta el día de hoy, sí, todo, eso fue todo lo que pasó. Este, ese accidente, ¿cuándo ocurrió y a qué hora y por dónde? Este viernes, a las, entre 6 y media a 6 y 40 de la mañana. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias por ver el video.